¡Ey, reina! Tú que tienes todas las perlas del mar, la reina, pero en mi corazón, tú eres la reina. Una reina sin tesoro, ni tierra, que me enseñe la manera de vivir cada vez. A las horas de mi vida, lamento, adelgazado mi tiempo, es cosa que no es tan. Quiero que nunca olvides cuántas de hombres te quieren, y que deseo que algún día pusieran los ojos por mí. Sola, me acompañaste en tantas luchas que tuve, hoy que he ganado y casi todas, no dudes, seguirás sin ti. Y la gracia, mientras se pueda, conmigo es feliz. Solo se tiene la rica, un instante no más. Y conmigo es que no me acompañaste, no me acompañaste, no me acompañaste. Y conmigo es que no me acompañaste, no me acompañaste. Siento que con esos ojos del valle, todo sabe que yo no quiero fiesta. Siento que con esos ojos del valle, todo sabe que yo no quiero fiesta. ¡Ay, reina! ¡Sí, señor! ¡Ay, reina! Y a ver más bella que tú, ahora estás tú más joven que tú, pueden insistir en esta vida, pero eres la reina. Y tú no pides nada por tu amor, tú no quieres nada por tu amor, y aunque tu castillo no tenga, tú eres la reina. Y tú no pides nada por tu amor, y aunque tu castillo no tenga, tú eres la reina. Y tú no pides nada por tu amor, y aunque tu castillo no tenga, tú eres la reina. Y tú no pides nada por tu amor, y aunque tu castillo no tenga, tú eres la reina. Y tú no pides nada por tu amor, y aunque tu castillo no tenga, tú eres la reina. Y tú no pides nada por tu amor, y aunque tu castillo no tenga, tú eres la reina. Y tú no pides nada por tu amor, y aunque tu castillo no tenga, tú eres la reina. ¡Gracias!